Son las 7.39 minutos, precisamente vamos a seguir hablando sobre la ACP, sobre la ampliación del canal. Y está con nosotros el profesor Abdiel González Tejeira del Movimiento Proyecto 2000 de Arraiján. Para presentar una denuncia, ¿de qué se trata esta denuncia? Bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Esta denuncia consiste en una denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, ante la Procuraduría General de la República, a fin de hacer una denuncia por el fallo reciente que se dio contra la ACP, donde condenan a la ACP, en consecuencia, a la República de Panamá, al pago de 233 millones de dólares. ¿Pero a quién están denunciando ustedes? Nosotros presentamos la denuncia contra el administrador de la autoridad del canal, el ingeniero Jorge Quijano. ¿Ustedes responsabilizan al administrador por este pago? Porque es la máxima autoridad y debe haber actuado como un buen padre de familia. Considerando que el fallo en mención indica que la ACP fue condenada en función a la negligencia de la ACP. Nos preguntamos, ¿quién dirige la ACP? Un ser humano. ¿Quién ha de haber sido el negligente? La ACP es un ente abstracto, es un concepto que está regido por seres humanos. En consecuencia, estamos pidiendo a la Procuraduría, con esta nueva política que ella está mostrando, que va a investigar a todos y nadie es excluyente, no puede haber justicia selectiva, a que realice una investigación contra el ingeniero Jorge Quijano en función al fallo de los 232 millones de dólares para ver si es culpable de esa omisión. O sea, ¿ustedes responsabilizan al ingeniero Quijano como administrador? Él es la autoridad del ACP. Indistintamente de que este fallo se haya dado en función de la objetividad, las pruebas, el profesionalismo. Es que el fallo es en base a pruebas. Y el fallo dice que hubo negligencia de parte del ACP, tanto en el documento, lo dice, que hubo un documento de 167 páginas. Pero además de eso, llama la atención de que por qué le dieron el contrato a esta empresa, quien ofertó 3.118 millones de dólares, y habían dos empresas, por encima de ellos una en 4.185 y una en 5.981. Y sin embargo, con las demandas que está presentando esta empresa actual, el Grupo Unidos por el Canal, que supera los 2.300 millones de dólares, nada garantiza que fallen a favor de ellos. Estaría superando a la que quedó de segunda y a la que quedó de primera. Las excusas que ha dado el ingeniero Quijano, tanto en la Asamblea, cuando compareció ante los diputados, aquí estuvo también, no son valederas. Habla de que se realizó todo el estudio, el escrutinio de la empresa, que cumplía con todos los requisitos. Eso no es válido para ustedes. Es que el fallo no se basa en el rosario que el señor Quijano quiere expresar. El fallo se basó en un documento probatorio para que condenaran a una cifra tan cuantiosa, es porque hubo documentos probatorios sobre eso. El fallo indica, inclusive, que hubo negligencia del ACP. Volvemos, ¿quién es el negligente? Y sería importante investigar un posible fraude en la contratación pública. Por ejemplo, si nosotros... Ahora, el señor Quijano, hay que recordar que el señor Quijano no estaba en el momento en que se eligió a la empresa, tengo entendido. Bueno, los funcionarios... Bueno, los funcionarios públicos responden por sus actos y por sus omisiones. En el evento que él no hubiera estado, cuando él llegó, actuando como un buen padre de familia, él debió haber puesto en conocimiento público las supuestas anomalías. A manera de ejemplo... Para haber hecho la denuncia, entonces. Correcto. A manera de ejemplo, el artículo 356, el Código Penal. El servidor público que ilegalmente reúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo, será sancionado a cumplición de seis meses a un año de su equivalente días multa. E indica al 365, el servidor público que con gestión favorezca o perjudica a alguno de los participantes en los actos públicos señalados en el artículo anterior, será sancionado a cumplición de dos a cuatro años o su equivalente. ¿Ya ustedes presentaron esta denuncia? Correcto. En el día de ayer, ante la Procuraduría. Ok. Hacemos un llamado respetuoso a que la Procuradora, en primera instancia, mande a pedir el fallo, lo verifique, lo coteje, si es lo que está rondando a nivel mundial, como agencias noticiosas, como Reuter, Acán F, inclusive el diario La Prensa, el diario La Estrella, el reconocido periodista Juan Carlos Tapia, del 15 de enero. Es más, esta denuncia nace de la inquietud, del sentir, del palpar de la amplia mayoría del pueblo panameño, porque la autoridad del Canal de Panamá no es propiedad de Ingeniero Jorge Quijano, ni tampoco es una zona del Canal, aparte al resto de la organización nacional. Es parte integral del territorio. En consecuencia, esta situación podría poner en peligro la economía nacional. ¿Cómo surge la iniciativa de ustedes en presentar esta demanda? ¿Por qué la hacen? Importante su pregunta. Lo que nos motivó fue el sentir y también la preocupación en la futura generación y nosotros, nuestros propios hijos, luego que viéramos, tuviéramos acceso al fallo, a las informaciones a nivel de despachos noticiosos, donde se hacía evidente que la ACP había sido condenada por 232 millones de dólares. ¿Esta es la única demanda que existe en este momento? No, hay sendas demandas. ¿Contra el Ingeniero Quijano? ¿Así como la de ustedes? O sea, tengo entendido que la denuncia, esta es la única. Y demandas ante los tribunales por materia de arbitraje del ACP, hay demandas que rondan los 2.300 millones de dólares. ¿Quién va a pagar eso? Es el pueblo panameño. No es la ACP, en última instancia es la Nación. De salir condenado en caso tal, el Ingeniero Quijano, en esta demanda que ustedes están presentando, ¿cuál sería la sanción? ¿O cuáles las posibles sanciones? Es que si la Procuradora está en capacidad de ponerle una medida cautelar, se pudiera dar caso a juicio de ella si la investigación, porque le estamos remitiendo cuáles son las vías probatorias donde ella puede tener acceso, ella puede imponer una medida cautelar. De manera que si fuese ese el caso, no vaya a obstruir las investigaciones o desaparecer posibles pruebas. Entonces, eso llama la atención, despierta suspicacia a la opinión pública y reiteramos, hacemos un llamado respetuoso a la señora Procuradora para que la justicia no sea selectiva y que todos los panameños seamos iguales. Aquí no hay ni faraones, ni príncipes, ni emperadores. Somos una sociedad que despiramos a una sociedad igual. Para terminar, quisiera decirle que esta negligencia se basó en dos conceptos. Por ejemplo, la documentación previa al contrato indica que hubieron aspectos no contemplados en materia del acceso al basalto, negligencia por parte de la ACP. Continúa citando la negligencia, que también un atraso injustificado en indicar el tipo de concreto albasiado en específico, negligencia de la ACP. Si el señor Quijano no es el culpable, que se investigue todos los posibles responsables, porque de quien debe haber algún responsable, eso es evidente. El fallo es claro. Negligencia de la ACP. ¿Quién responde por esa negligencia? Eso dice el fallo. Negligencia. Negligencia de la ACP. Entonces, en consecuencia, investiguen eso allá adentro. Muy bien. Si no es él, que diga quién es.